¡Suscríbete al canal! 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 con esta fija, esta línea de Elton sin another con Antonio Fresu y vamos a la última de esta tarde en Santa Anita, la décima carrera un claiming por 32 mil dólares, una milla en grama, una carrera para multiplicar vamos a abrir con el 5, what a dude con Antonio Fresu y el pupilo de Duco Neal, caballo muy rápido, corre muy bien este tiro de la milla, es mi primera marca, el 1 Carver con Humberto Rispoli un ejemplar que reapareció el pasado 5 de mayo, se perdió quinto a cuatro cuerpos en un lote superior un optional claiming por 50 mil dólares y ahora lo bajan este claiming por 32 mil 12% de efectividad en victoria para John Sadler cuando sus empleados van a la segunda de la reaparecida y completo con el 4 King to Go con Juan Hernández, Juan Hernández venía de correr al 1 y lo dejó por este número 4 pero yo lo voy a incluir en mi ticket pero coloqué al 1 como segunda marca porque me agrada muchísimo 514 en la décima de esta tarde en Santa Anita Park amigo, gracias por habernos acompañado en nuestro show de pronósticos para Santa Anita Park vamos a continuar con nuestra transmisión multitrack la número 1 en español la de Hípica TV